Música Y estamos aquí en nuestro podcast número 17 Hoy vamos a hablar de las 7 razones más comunes Por las cuales las personas les gustan mudarse de Chinoquí En realidad Una de esas razones que siempre escuchas de los clientes Y es repetitivo una y otra vez Dime una, dime dos, cuáles son esas razones Para que otras personas que estén en otras provincias De repente las puedan comprobar O de repente digan, ah, eso, eso es lo que yo estaba pensando ¿Cuáles son esas razones? Bueno, yo creo que una de las más comunes En realidad va a fusionar con otra Llegan muchos emprendedores que ya tienen un primer negocio en Panamá O un primer negocio ahí en provincias centrales Y vienen a abrir puertas o a tocar puertas Con una segunda sucursal o una tercera sucursal en Chiriquí Y no sé, en medio del proceso terminan por enamorarse De la provincia, de las facilidades De que no hay tranche De que van muy rápido de un lugar a otro Que tienen montaña, playa y todo Creo que la primera Que se me viene a la mente O que puedo yo mencionar Primero vienen por oportunidad de negocio Y luego terminan estableciendo En la provincia O sea, es así Primero ya responden el negocio Luego te dicen que no, necesito alquilar una casa Por seis meses O un año O alquilar y de manera simultánea voy a comprar Para que me entreguen mi casa Creo que sí Una forma de verlo es que las personas Descubren o también tienen una idea De que la calidad de vida En Chiriquí, en David Es por lo menos un poco mejor Que vivir en Ciudad Capital Simplemente es compensar tranque Contrapensar Estoy a cinco minutos de todo en David La calidad de vida es algo que se busca Bastante Que la gente Desea O sea, yo les voy a dar un ejemplo Me dice una persona Ah, no, mira Yo me mudé para Chiriquí Porque yo Salgo de mi trabajo a las cinco de la tarde Y a las cinco y cinco Estoy mudando con mis hijos En el parque de la organización Para mí eso no era Así como nada guau Pero Para esas personas que de repente Consumo mucho tiempo en tranque Dice este tiempo Se lo puedo dedicar a mis hijos Entonces esa es una de las razones También me gusta preguntarle mucho A los extranjeros Españoles Es americano Es chileno Oye Que te gusta el Chiriquí Y prácticamente Ellos me dicen Bueno, mira Yo vine a Panamá Fui a Ciudad Capital Fui por aquí Fui por allá Pero les gusta el Chiriquí Les agrada En cierta forma el extranjero Les agrada el Chiriquí Y esto lo escucho muy frecuente Que asocian David o Chiriquí La provincia Con un lugar Que ellos conocen En su país Vamos a hablar Con un compañero Con diferentes Lugares de otros países Y dicen Ah Es que Chiriquí se parece Como a un lugar De mi país Entonces La gente ya se siente Como más cómoda Es extranjero Es de otro lugar Pero Ya te vas sintiendo Como en casa Entonces Eso lo he escuchado Yo mucho De las personas extranjeras ¿Alguna otra Que tú tengas Para comentar? Yo recuerdo Un cliente Que estaba muy claro Me dijo Yo tengo mi casa En Panamá Mi apartamento En Panamá Y me dicen Un penthouse Miene 350 metros Pagados En el top De uno de los edificios De la zona Más extranjera De Panamá Y me dijo Que no me aguanto Un minuto más Y no pienso Volver a vivir Una pandemia Y un encierro más Ni mejor De los rascacieros Porque Él me contaba Que tanto para él Que esposa Y sus hijos Habría sido muy duro A pesar de que Tenían todos Los movimientos En el mundo Todo el espacio Que pudieron necesitar Para poder tener Patio O acceso a nada Y Él iba a hacer La operación inversa Su segunda casa Iba a hacer Panamá Por negocios Y su base Iba a hacer Chiriquí O sea Iba a invertir La operación En vez de Solamente la gente Se queda en Panamá Por eso No Porque Me voy a vivir A Chiriquí Y voy a manejar Trabajo Todo lo que pudiera Desde aquí Y iba a estar En ese apartamento En Panamá Solamente Cuando tuviera Reuniones Y cosas Que no pudiese Escapar Solamente eso Pero Su base Iba a ser Porque Chiriquí Cuando tuviera Por lo menos Para compensar Lo que tuvo Encerrado En pandemia Unos 1500 metros De patio Interesante Interesante Ver que Diferentes Estatus Sociales Ven a David O a Chiriquí Como Específico Y hablando También De Digamos De estatus También Me ha pasado Que atiendo Muchas familias Son familias Jóvenes Porque Los niños No tienen 18 años En 15 Son De 10 Hacia abajo Dos años Tres años Igual Y Estas familias Que se han mudado Muchísimas Se han mudado Muchísimas Tienen Uno o dos hijos Pero El 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 nicho De ellos Es muy específico Si ustedes Se sienten Que es parte De esto Es la sanción ¿Qué han hecho De ellos? Ellos dicen Bueno Somos asalariados Amos Trabajamos Porque pueden tener Un muy buen salario O un salario Estándar normal Tenemos esos dos salarios Juntos Pero Ese Ese salario Les rinde Doble Doble Chiriquí Número uno Las escuelas Son más baratas Eso lo he escuchado Las escuelas Son más baratas Acá Si usted De repente Usted dice Bueno Yo me voy a ir Este fin de semana Para volcar Y voy a comprar Todas las verduras De la semana Que se puede ahorrar Un dinero Sustancial Las personas También A cada parte De la logística Es mucho más práctico Porque de repente Como las escuelas Obviamente Las escuelas Se llenan Y hay tráfico En las mañanas O sea que Pero si usted Se organiza bien Usted va A dejar su hijo Lo recoge No tiene que estar Pagando A rico De la persona Que mueve Lo recoge Porque de repente Si se puede De repente Usted puede Coordenar en su trabajo Porque como las instancias Son cortas Y de repente Usted vaya con Anticipación O le diga a su hijo O su hija Bueno Espérame aquí Para no tomar Todo este tranque Que no son tranques De una hora Sino son tranques Sencillos Rápidos Las personas Pueden ir a buscar Sus hijos Ir a comer A la casa Dejarlo Y regresar a su trabajo O sea Hay movilidad No solo Pienso yo Que Las familias Componen un ingreso Mediano de ingreso O el ingreso Que sea Pienso que Que le sacan Hoy el provecho A sus salarios En una provincia Como Chiriquí También en el punto De vista Del supermercado Y voy a hablar En primera persona O sea Por mí Fui en Panamá El fin de semana Pasado Y fui con un supermercado No vamos a decir En el supermercado Pero en realidad Yo me quedé Con la boca Abierta Porque Estaba buscando Un filete De colina Y le tengo Un pedacito Eso normalmente Cuenta Cinco cincuenta Y la verdad Que me quedé Con la boca abierta Que en este supermercado El mismo filete El mismo parque La misma marca Y Panamá Estaba en tres dólares Con cuarenta centavos No lo podía creer O sea Estábamos hablando De que de ocho dólares De diferencia Bueno Obviamente yo recuerdo Ya yo sé Que supermercado es Recuerdo haber pasado Y vi Que tenían Dos tipos de aguacate Y un aguacate Decía La libra Tres y pico Yo dije Wow Ya con la semilla Se me fueron Dos dólares Y no me la voy a comer Entonces Sí En el supermercado O sea Puedes Chiriquí Chiriquí Tiene la ventaja De ahorrar De ahorrar dinero La verdad La verdad Puedes ahorrar Muchísimo dinero Desde compra De supermercados Desde Escuela Para los niños Recuerdo haberle Escuchado A los extranjeros Que una de las razones Con las que se mudaron A Chiriquí Es porque Se les hizo un hospital Adiós Mucho más Que cuando En Chiriquí Tienen todos los especialistas Todos están aquí Todos son estudiados En el extranjero Esa parte Es muy buena También Las familias Cuando están acá Y tienen estos Los hijos Pequeños Y No todo Tiene que ser Un videojuego Encerrado En celular Chiriquí Se presta mucho Para que los Las familias Y los niños Salgan Y se diviertan Playas cercanas Islas cercanas Bocados Y todo Cerquita Cruzar La frontera O sea Quieres irte Con tu familia A comer De un pito En Costa Rica Para el 25 minutos De David Cruzar la frontera Caminando Tener el restaurante Come Ya estás en otro país Así de fácil Puedes ir a Boquete Puedes hacer Montones De tours Ecológicos No sé Hay de caballo De cafera Recuerdas Que un mariposario ¿Qué es lo que se llama? Un mariposario Ajá Y hay Tantos lugares Hay muchas experiencias Chiriquí ofrece No solo las familias Sino también las municipales Que yo pienso Eso previene A por conquistar De muchas experiencias De la vida Sí Fuimos también A esa de finca De la época Habíamos ido Aquí En nuestro propio patio Nomás Escuchando 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 Y hay más lugares Que todavía no hemos ido Ejemplo Sitio Barrile ¿Cómo será? ¿Qué habrá? Tengo 42 años Y todavía no le doy Sitio Barrile Y está aquí No es un empate Entonces Significa que David Chiriquí Tiene muchas cosas Muchas cosas Que ofrecen Muchas cosas Interesantes Entonces Para la familia Es muy lindo Crecer con esas experiencias Se puede Como les mencioné Se puede ir a una isla Pueden ir a las playas Pierras altas Hay montones De muchas cosas Que hacer Sí Y ahí también Yo pienso Que para ir avanzando Otra La razón Número dos Porque las personas Se mudan A Chiriquí Hoy en día Es porque Chiriquí Es una provincia Que está Siendo exponencialmente Hay muchas cosas Nuevas Que vienen Para la provincia Que poco a poco Se lo encontramos Revelando En el podcast Y en nuestras redes Pero son empresas Pero son empresas Nuevas Que vienen A Chiriquí Las provincias Eso de convertirse En familia Y eso Y eso también Es la segunda razón Por la que Hoy en día Y constantemente Las personas Están Mudando Para la provincia Claro que sí Otra razón También bien común Que nos toca Verla Analizarla Escucharla Y es totalmente Cierta Se viene Una familia Un individuo Etcétera Vamos a hacer Caso que esta persona Es Asalariada Y como David Es un lugar En crecimiento Se da cuenta De que tiene La oportunidad De poner Su propio negocio Y he visto Muchas personas Que se han venido De gerentes En alguna empresa De Panamá Que hablan de Chiriquí Vienen de gerentes Y a los dos años Ya no están de gerentes Que generan Más Teniendo su propio negocio Eso Se lo da Chiriquí Esa oportunidad Se lo da Chiriquí También las personas Cuando vienen Que son ya Que tienen su propio negocio Y vienen A buscar nuevos mercados Están en la etapa Sabrosa ¿Por qué? Porque ese negocio Posiblemente No tiene competencia Y si tiene competencia Son una, dos, tres personas Haciendo lo mismo No es como Ciudad Panamá Que tú pones un negocio Y hay 50 personas Haciendo lo mismo Bueno Yo considero que Panamá En general Como país Es una tierra Que está llegando A oportunidades Porque aquí hay Un montón De cosas Que hacen falta Al nivel nacional Pero Obviamente Ya no sería Hablando Esconcialmente Vamos localmente Chiriquí O sea Está De repente Esa persona Que ha tenido La oportunidad De viajar De trabajar De trabajar En una empresa Que hace cierto tipo De servicios Que sabe Que aquí no hay Que tan pronto lo ponga Va a ser un boom O sea La gente Va a reaccionar Y va a tener Una buena oportunidad En el mercado Así que yo también Pienso que eso Impulsa mucho La mudanza Que Chiriquí Al igual que Panamá Quiero la oportunidad O sea Hay muchas cosas Que no hay Mercados Que no se han explorado Que no se han desarrollado Negocios Que no se están aprendiendo Y mercados Completamente De San Dendidos Entonces Ese emprendedor Que lo está dudando Yo creo que Con un poquito De creatividad Y innovación Viene para Para romper La importancia Yo recuerdo Yo recuerdo Ya hablando La parte de De negocio Que se puede Generar Chiriquí Yo recuerdo Cuando No sé Siete Ocho años Escribí una lista Eran como Cinco tipos De negocio Que no había Todavía En Chiriquí En Chiriquí Toda la provincia Hasta el día de hoy Siete Ocho años después Creo que Todavía hay como Tres que no hay Todavía hay como Tres que no hay Vamos a decir Una La cerveza artesanal Hay Pero en Poquete Pero no está En Navidad Así que Una empresa de Panamá Puede venir a montar Su Su empresa De cervezas artesanales Bien bonito Bien hecho Y va a tener Un mercado En la ciudad de Navidad El otro negocio Que nunca ha venido Aquí Es el tipo De comida Tepanyaki Que está La plancha Y las personas Están comiendo Mientras el servicio Está cocidando Yo hasta el día de hoy Yo no No lo entiendo Porque eso no tiene Que ser comida asiática Eso puede ser Un lugar Que sea de carnes Y que haga la carne En frente tuyo Un poquito de De innovación De innovación Así de pequeñita Y son un Éxito En Chiriquí Vamos a hacer Un podcast Sí Podemos hacer Un podcast Dedicado Solo a los tipos De negocios Que hacen falta En Chiriquí Para que las personas Puedan tomar Ventajas Puedan tomar Ventajas De eso Y decir Oye Mira No sabía Yo pensé Que de repente Chiriquí Pero mira No hay Vamos a Llevarlo Nosotros sabemos Hacer O lo que sea Así que Esa es una Ventaja competitiva Muy grande En la parte Económica Para las personas Los empresarios Que quieran venir Para Para Chiriquí Chiriquí Es cancha abierta Yo pienso también Que la cuarta Podría ser Bueno Tú llevas como Tres Yo llevo como Tres Llevas como Seis Así que Podemos decir Podemos decir Unas dos más Para Yo pienso que Una razón más Sería Este Hablo un poquito Regionalista Está ese Chiricano Que se fue A abrir camino A Panamá Hace 20 años Le va bien Y dice No hombre Yo quiero regresar A Chiriquí Yo quiero saber Ya más De Panamá O sea Se fue de aquí Construyó un capital Un negocio Y regresa aquí Pero regresa aquí Ya de otra manera Regresa aquí ya Quizás A descansar A mantenerse activo En ciertas cosas No tanto ya Como un negocio Pero Sí O sea Yo pienso que vivir Imagínate 20 años En Panamá Y voy a darse para acá Ya es dejar una vida Trabajando 20 años Así que pienso yo Que esa sería Otra razón Que la gente No se regrese A su tierra Después de Mucho tiempo Haber seguido Y buscar Estar aquí nuevamente Bueno Para ir Cerrando el podcast Y tocar Como varios puntos Generalizados Y no ahondar Tanto en uno solo O sea Si yo tuviese que decir Ya Cerrando Cerrando el podcast Porque si no Nos quedamos Aquí otra hora hablando Tranque Lo mínimo posible Las cosas Si sabes comprar Son mucho más Económicas Las escuelas Son mucho más Económicas Los servicios médicos Hay servicios médicos De muy buena calidad Por quizás Un 30% Más económico De lo que te cuesta En una ciudad de Panamá La parte de vivienda Que la quería mencionar Y se me ha ido aplazando Hasta este momento 120 mil dólares En Chiriquí Para interés preferencial Es una casa Todavía Bastante buena Estás Máximo 15 minutos En la ciudad Es el máximo Que puedes encontrar De repente Hasta más cerca Con un lote De 600 metros cuadrados Hay personas En la ciudad de Panamá Que eso Es complicado O sea El terreno Te da un poquitito Poquitito Chiriquí Es 600 y adelante Interés social Interés social Es 450 Es bastante estándar En interés social Hay una empresa Que te puede dar 300 metros Y hay motores Que te dan 450 Como ese es el estándar Y la gente Compra su casa De 350 metros cuadrados Y de ahí Tiene que saltar A 600 metros Ciudad Panamá Yo creo que tú Puedes vivir En costa del este Y te dan 450 metros En Chiriqui En Chiriquián Tiene una casa De 800 mil Y tiene 600 metros Entonces Esa calidad de vida Donde tú Puedes conseguir Una buena casa Cerca de la ciudad Con 600 metros cuadrados Yo creo que aquí Lo que no se usa bien Son los patios Yo creo que No se utiliza O no le sacan El jugo O bueno Como todo el mundo Tiene lo mismo Nadie se da cuenta Pero bueno En Panamá Tiene una cazona Súper gigante Y el patecito Chiquitito ahí Pones una pérmola Y ya se acabó El patio Pero entonces Acá tienen la oportunidad De De tener algo Mejor Algo Puede tener una pérmola Puede tener un rancho Puede tener un barbecue Todo eso Sobre espacio Hay tantas cosas Que se puede hacer Aquí en la parte Esa de compra De casa Chiquitito Muy, muy, muy Competitivo No solo De compra de casa En el punto de vista Residencial Estoy segura Por esa parte De la manera Que si yo quiero Comprar un local Aquí Con un precio Distinto En el precio Ubicación En todo lo demás Que yo tenía que Comprar un local Comercial de Panamá O sea ¿Cuánto tengo que invertir En Panamá O cuánto tengo que invertir Aquí Bueno Vamos a hacer Ese ejemplo Inmediatamente Nosotros Acabamos de regresar De Panamá Fuimos a ver Unas propiedades Y también Fuimos Otras propiedades Comerciales Por La calle 50 Yo creo Que de todas Las propiedades Que fuimos a ver No había Nada de un millón Yo creo que Todo era Dos millones Tres millones En la parte Comercial No había Nada de Que un millón O seiscientos No había En la calle 50 Había Una propiedad Que eran Varios millones Así de fácil La calle 50 Nosotros Aquí se llama La F Y ahorita Ahorita Ustedes pueden comprar Un lote Y construir Un edificio Locales comerciales Lo que quieras hacer Y si ustedes La quieren ya Se la puede llevar Por seiscientos Cinquenta mil Y le negoció Y echó Para atrás y para adelante Se la llevó Por seiscientos Un dólares La calle 50 Nosotros En esquina Lote Por seiscientos Un dólares Comparado Con la calle 50 De Panamá ¿Cuánto es eso? Cuatro, cinco Seis, siete Veces más Entonces A mí siempre me gusta Hacer esta comparación Y decirle A las personas Tanto Chicana O De los que vienen De Ciudad Panamá Imagínense Ciudad Panamá En los años setenta Si entonces Pudiese transportar En el tiempo Y de los años setenta En Panamá Y decir Voy a comprarme Este lote Aquí En Betania Los lugares Centro que ustedes conocen Porque en los años setenta Había eso Hasta habían Los mejores personas Que decían Ay no Eso no No gusta Eso ¿Para dónde va? Bueno Lo que sea En los años setenta Y ahora Cada Pedacito de tierra Edificio 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 Chiriquí Es como A los años setenta El que ahorita Comienza A adquirir Las tierras Que están Atrapadas Dentro de la ciudad Ve a su dinero Quintuplicarse Como De Ciudad Panamá De los años setenta Y pasando Al año De los años De los mil Veintos Hay ahí Cincuenta años Claro De repente No tanto Porque después De 30 años Lo voy a dejar Como un plazo Fíjole Yo pienso Que es mucho Más rápido Porque hablamos De los años setenta A esta parte Cuando la presencia Tecnológica No había Tanto Ahora sería Un poco Más exponencial Y los tiempos Mucho más Deportados Porque Ahora hay Mucho más tecnología Antes tú construyes Un edificio En un año Un año y medio Ahora es mucho más corto El tiempo de construcción O de repente Necesitabas maquinaria Que tenían que traer Necesariamente De China Y de eso Deporaba Seis meses En venida Ahora es Medio y medio Tienes todo aquí Las personas En shipping Es mucho más Asequible Que hace 20, 30, 40 años Entonces Ya no va a tardar Tanto tiempo En que esa plus Valía se incremente Va a ser Mucho más rápido Sí Así que Imagínense eso Chiriquí Es un año setenta En Ciudad Panamá Y Si se dejan Suerro un poquito De cuáles son Las ubicaciones Que van a tener Una Un gran Impacto En globalía Nosotros Con mi persona Con mucho gusto Con mucho gusto Lo dejamos saber Le explicamos todo Y su dinero Se va a explicar Así de fácil Porque La historia Es siempre lo mismo Y siempre se dice El que no ofrende La historia La volverá a repetir Y no sé Para qué dejar pasar La oportunidad Si usted La vio pasar Chiriquí Es un momento De lograrlo De las personas Que ya lo hicieron Y se lo sabe Y ya lo entienden Pero no tienen Unos ojos en Chiriquí Y de repente Para que le dé Guía en ese punto Nosotros le podemos ayudar Como fin Así que En esa parte De ver Chiriquí Es muy importante Para las personas Que de verdad Quieren hacer Su ilusión Quieren hacer algo Algo Dejar algo Para sus hijos Para sus nietos Chiriquí Y le da Esa gran oportunidad Así que Pienso yo Que en general Son esos puntos Estoy seguro Que después Cerramos el podcast Ay si Este punto El otro punto Este punto Pero en este momento Creo que eso Más o menos Cubre Lo más Generalizado Lo 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 que siempre Pregunta Lo que siempre Escuchamos De Los Clientes No sé Si de repente Tú Tienes Alguna Otra Otro Punto Final Para ese Rato Porque No Básicamente Es eso Más allá De las razones Por las que Las personas Están Guadando Chiriquí Sería como Recargarle A otras personas Que quieran A vivir Si necesitas Acesoría Para obtener Un buen Lugar Seguro Una inversión Segura No solo Cuando Compra También Es alquilar Porque Cuando Tú Conoces En cualquier Lado Y a ti Te dicen Tranquilo Y cuando Acuerdas Tienes Un vecino O pietero A medianoche No puedes dormir Pero cuando Te asesoras Bien Ya sea Porque Vas a Vigilar Porque Vas a Comprar Porque Vas a Hacer Invertir En locales Comerciales En terrenos Comerciales Ya tú Estás Más Segur Así Que Es parte De esa Comunidad Que Quiere Invertir Que Quiere Desarrollar Que Quiere Obbrar Oportunidades De negocio Y no duden Compartar Si Recuerden Ustedes nos Pueden Contactar Nos pueden Hacer Preguntas Quieren Ahondar En temas Específicos Ustedes nos Pueden Decir Oye Yo quiero Saber De esto Y nosotros Con gusto Lo podemos Atender Uno a uno O si es un Tema Muy importante Que les sirva A diferentes Personas Hacemos Un podcast Hacemos Un talk show Y Damos toda La información Partilente Para que Ustedes Se nutran Y Puedan Sanearle El mejor Provecho De vivir En Panamá Porque En realidad Panamá Como un Todo Es Prácticamente Un régimen Bendecida Y Estamos Muy contentos De vivir En Panamá Y Y Contar Gracias.